¿Qué es el sistema de alerta temprano ambiental de la ciudad de Medellín y del área metropolitana? Nosotros tenemos tres redes muy importantes con las cuales llevamos a cabo nuestra labor. La primera de ellas tiene que ver con una red que es la encargada de medir las lluvias en la ciudad. A medida que empieza a llover, empieza a caer agua, el cae acá. Cuando una de las partes de Balancín se llena, cae acá y eso genera un impulso. Entonces, por ejemplo, un aguacero de una precipitación leve se puede representar así, con este movimiento. Un fuerte aguacero es esto. Son 58. De esas 58 hay 9 además que miden todas las otras variables meteorológicas. Como así miden también vientos, miden temperatura, miden humedad relativa. Hace más o menos tres años las estaciones se tecnificaron y ya están conectadas con nosotros en tiempo real. Entonces, cada cinco minutos las estaciones nos envían los datos. Entonces, nosotros sabemos en tiempo real dónde está lloviendo y cuánta cantidad, que eso es muy importante. La segunda red es la red de sensores de nivel. Esa red mide o indica el nivel en el que está el río Medellín y envía también cada cinco minutos la información. Estos sensores de nivel se dice que funcionan tipo radar. ¿Por qué? Porque ellos mandan una onda electromagnética que baja hasta el agua, la cuenca y rebota. Entonces, él calcula la distancia de lo que se demora esa onda. Y ya a través del sistema se convierte en metros, que es la forma en que nosotros lo tenemos. De esos sensores vamos a tener pies, ubicados en cuencas muy importantes. Por ejemplo, la de la iguana y la cuenca de la hueso, que son una de las más importantes y críticas en la ciudad. La última red es una red que se llama de humedad del suelo. Entonces, en las laderas de la ciudad se van a ubicar como unos sensores que indicarán el nivel de saturación del suelo. Entonces, la red, como les conté, la primera está muy bien montada. Estamos empezando a montar las segundas, hay mucho trabajo por hacer, pero es algo como muy gratificante. Porque la idea es que con todo este armamento tecnológico podamos hacerlo con mucha más propiedad y mucha más seguridad.